Amigos del canal de youtube muy buenas tardes hoy les hablaré acerca de la preparación de muestras seca siguiendo la norma MTC-E106 el objetivo de este de esta norma es la preparación en seco de una muestra para ejecutar los ensayos de granulometría y de constantes del suelo que básicamente son los límites de consistencia para eso necesitamos una balanza de precisión usualmente al décimo de gramo un mazo de caucho tamices de los números 4 10 40 asimismo si es que está disponible un cuarteador el cual es opcional para el muestreo necesitamos el siguiente proceso secar la muestra total al aire libre desmenuzarla con un combo y separar las siguientes cantidades según el ensayo para la granulometría si el suelo es arenoso separaremos 115 gramos del suelo que pasa la malla número 10 si el suelo es limo arcilloso separaremos 65 gramos del suelo que pasa la malla número 10 para tener la cantidad mínima retenida en el tamiz número 10 que nos servirá para el ensayo granulométrico debemos definir primero el tamaño máximo nominal de nuestro agregado siendo que para tamaños máximos nominales pequeños la muestra es pequeña empezando desde los 500 gramos si el tamaño máximo nominal sube la muestra la cantidad de muestra también lo hace ahora bien en cuanto a las constantes del suelo dependiendo del material que pasa la malla número 40 debemos separar 200 gramos distribuidos de la siguiente forma 100 gramos para el límite líquido 15 gramos para el límite plástico 30 para el límite de contracción y reservamos 65 gramos para los ensayos de verificación el proceso de preparación es como sigue primero se pesa el total de la muestra secada al aire se anota dicho peso denominándolo peso total no corregido por hidroscopía se tamiza la muestra por la malla número 10 el material pasante y el retenido se procesan de la siguiente forma para el material retenido hay que desmenuzar el material con el combo de goma y lo volvemos a tamizar por la malla número 10 el material retenido sigue un proceso de lavado con la finalidad de eliminar los finos este material una vez lavado tiene que ser secado ya sea en un horno o con cualquier otro proceso que no exceda los 60 grados centígrados este material se pesa y se anota el material del peso grueso el material pasante se mezcla con el material pasante del paso previo ambos materiales se cuartean y hay que separarlos para el caso de la granulometría si se trata de limos arcillosos 65 gramos si se trata de suelos arenosos 115 gramos el remanente se tamiza por la número 40 lo que está retenido en esta malla simplemente se descarta lo que pasa esta malla no sirve para determinar los límites de Atterberg el proceso completo se ve en el siguiente gráfico gracias por su atención espero que sea de utilidad y como siempre suscríbanse gracias por ver mi